El autor Julián García Oropesa nos cuenta la historia de Daniel, un hombre al que los acontecimientos le llevan a emprender una búsqueda incesante. Una niña, una monja misionera, el Vaticano decide implicarse en el asunto. En su camino, Daniel conoce a Michelle, una cooperante. Juntos se ven involucrados en una trama donde tendrán que luchar y dar lo mejor para la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.